Lo decíamos, hay una expectativa con respecto a lo que pueda pasar con este proyecto que recibió ya un dictamen favorable de parte del Senado de la Nación en las últimas horas, lo que le garantizaría el financiamiento a las universidades nacionales. Hay que ver cuál termina siendo la actitud del Gobierno Nacional en el caso de que este proyecto se apruebe, porque recordemos, el Gobierno viene de un traspié muy importante en el Congreso de la Nación con respecto a la nueva fórmula de cálculo de las jubilaciones. Recordemos que había salido con dos tercios de diputados una ley que le aplicaba un 8,1% de incremento a los jubilados para que recuperaran el poder adquisitivo pérdido durante los primeros meses del Gobierno de Mielek cuando se produjo una fuerte evaluación. Ese proyecto que además establecía cómo se debían calcular las jubilaciones de ahora en más también recibió un amplio apoyo en el Senado de la Nación donde el Gobierno sufrió una derrota inédita desde la vuelta de la democracia 61 a 8, perdió el Gobierno Nacional en el Senado, lo que terminó imponiéndole al presidente Mielek esta fórmula de cálculo jubilatorio. ¿Qué hizo Mielek? Incluso ante los números aplastantes de mayoría que recibió el proyecto, lo vetó. Una de las interrogantes que genera la ley de financiamiento universitario es precisamente ¿qué pasaría en el caso de que salga del Congreso? ¿El Gobierno también vetaría esta ley? ¿Qué ley que el Gobierno viene teniendo el argumento de que les están imponiendo gastos que los sacan de la senda del superávit fiscal? Bueno, se lo vamos a preguntar a Luis Negretti, presidente, rector de la Universidad Nacional de Villa María. ¿Qué tal Luis? Buen mediodía. Hola, ¿cómo están? Ahora sí lo escucho. ¿Cómo está, rector? Gracias por atendernos. Bueno, rector, salió el dictamen del Senado de la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Cómo están viendo este proceso? ¿Le garantizaría a las universidades precisamente funcionar con la tranquilidad de tener los fondos asegurados? Mira, no sé si garantizaría, pero sí daría previsibilidad. Nosotros lo que necesitamos es previsibilidad al no haber un presupuesto aprobado dependemos de la discrecionalidad de parte del Poder Ejecutivo en la decisión de los fondos que se giran a las universidades o la negociación temporaria, lo que ocurrió en el primer semestre con este aumento del 270%, pero partiendo de la base de un presupuesto que había sido pensado y elaborado en septiembre-octubre de 2022. Por lo tanto, si bien fue muy bienvenido ese aumento, no fue, no resulta suficiente porque la inflación continuó, no alcanza. Y que existe una ley que determine cuál es el financiamiento que corresponde a las universidades, nos daría a nosotros la posibilidad de planificar, la posibilidad de saber que como cualquier familia, comercio, empresa, municipio, tenemos que hacer los ajustes, ser lo más prudentes posible, como siempre lo hemos sido, pero sí tener algo de previsibilidad hoy, la situación es absolutamente impredecible, y bueno, y vamos mes a mes. La verdad que es muy difícil trabajar así en las instituciones. Rector, ¿temen que el presidente haga lo mismo que con la ley jubilatoria que vete el financiamiento? Creo que es lo que va a pasar, si bien la verdad que la norma que prevé el financiamiento de las universidades plantea esquemas de mucha prudencia, en ningún momento habla de una recomposición de lo perdido, de nada que tenga una escala muy diferente a lo que acontecía hasta ahora, pero bueno, me parece que hay una decisión de carácter político, lo mismo pasó con la movilidad jubilatoria, que no era demasiado grave para el erario público, porque la recaudación igualmente se vetó. No sé si el Congreso estará dispuesto y tendrá los números para poder insistir con los dos tercios, pero bueno, eso ya es una cuestión que depende del Congreso, creo que la señal de que el representante del pueblo, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, acompañen este proyecto a ver las claras, de que hay una parte de la sociedad, ellos son los representantes que están de acuerdo, obviamente, con la educación pública, con la educación superior pública, con su sostenimiento, con su prestigio, con su calidad, ya ganada desde hace mucho tiempo, y que bueno, en este corto periodo que hace que el presidente de mi ley gobierna, la verdad que todos los niveles del sistema educativo estamos teniendo graves dificultades. Así que bueno, esperemos que se apruebe en el Congreso y que el presidente lo razone bien, lo reflexione bien y no lo vete. Luis, los rectores se reunieron hace pocos días, en el marco del plenario del SIN, le pusieron una cifra al presupuesto 2025, ¿tienen expectativas o hay algún canal de diálogo con el gobierno para que, por lo menos, el presupuesto se acerque lo más posible a ese monto que los rectores están calculando por el año próximo? Mirá, el canal de diálogo siempre está abierto porque nuestra insistencia también es permanente. Nosotros necesitamos interactuar, dialogar con las autoridades nacionales, tanto la ministra de Capital Humano, el secretario de Educación, el subsecretario de Políticas Universitarias. Lo que elaboran los rectores históricamente es una aspiración que se adecua a las necesidades piso de las universidades y normalmente está por encima de lo que los gobiernos luego envían al Congreso de la Nación como proyecto de ley de presupuesto en el rubro educación superior. Alguna vez, algún año, una, dos, tres veces, el Poder Ejecutivo hizo propio lo que elaboraron los rectores y eso fue lo aprobado. Nosotros esperamos que, si no es lo que nosotros proyectamos, sea un número cercano nuevamente para lograr cierta previsibilidad en funcionamiento. Si la inflación baja y hay un presupuesto aprobado por el Congreso, las universidades, obviamente, que vamos a poder planificar en el mediano plazo. Luis, ¿cómo se están desarrollando las actividades, tanto las de grado como las de investigación, en este contexto en el que, además, los docentes están reclamando? Hoy surgió una estadística que dice que el 85% de los docentes universitarios cobran por debajo de la línea de la pobreza. ¿Se están pudiendo desarrollar de manera lo más normal posible las actividades académicas? Se ven afectadas, indudablemente, porque muchos docentes no residen, en el caso de Río Cuarto debe ser lo mismo, Villamatía, Córdoba, no residen en las ciudades donde se lleva adelante la actividad académica y, por lo tanto, lo que ocurre es que a la hora de tener que trasladarse, los docentes no les es suficiente, lo están cobrando. Como vos bien decís, estos informes marcan que la mayoría de los docentes están por debajo de la línea de pobreza. Eso afecta la actividad académica. Algunas clases, también, para resolver el problema de los estudiantes, que también tienen, en muchos casos, que trasladarse, se mudan a la virtualidad. La actividad de extensión, de investigación, se ve resentida porque no hay fondos para poder financiarla. Antes había partidas específicas para ellas. Y, bueno, el mantenimiento de las universidades, la limpieza, se torna muy difícil el pago de los servicios. La situación es bien compleja. Rector, en el caso de que no surja la ley o que la vete, el sistema universitario está pensando en repetir aquella marcha de abril que tuvo un efecto político muy fuerte, ¿no? Y que incluso pareció hacerlo recapacitar al gobierno de Milley. Es una chance, una posibilidad que está dialogando. Es algo que hay que acordar con los gremios, los gremios docentes y el gremio no docente a nivel nacional. Y la FUA, la Federación de Estudiantes, creo que es posible. Y, como vos decís, comparto totalmente. Fue la única medida que, de alguna manera, el gobierno tomó en cuenta. Y, bueno, si hay que repetirla, tendremos que repetirla. Esperemos tener el mismo acompañamiento de la comunidad en general que tuvimos en abril, porque fue, además de tener un resultado efectivo y positivo, fue muy emotivo. Fue una reafirmación de que, si bien puede haber una comunidad, una sociedad, que los números lo demuestran, acompañan al presidente, acompañan a su gobierno en muchos aspectos, también pueden acompañar la educación pública, la defensa de la misma, la salud. Y aquellas cuestiones donde el Estado no puede desaparecer, no puede apartarse, y tiene que seguir financiando, tiene que seguir acompañando y apoyando. Así que, si esa es la salida, esa es la medida, seguramente que las comunidades universitarias vamos a estar allí pendientes para organizar nuevamente una visibilización de lo que está pasando. Rector, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Un gusto. No, gracias a ustedes, fuerte. Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, la expectativa está centrada esta semana en el Congreso. Una expectativa en dos sentidos. Por un lado, una expectativa política, porque el gobierno, como decíamos recién, viene de sufrir una fuerte derrota legislativa, que se ha repetido en varios temas, pero la más fuerte fue la de la fórmula jubilatoria. Y este jueves, el Senado de la Nación va a tratar de darle una sanción definitiva a la Ley de Financiamiento Universitario, que ya recibió media sanción en diputados.